hola cómo están bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes la torta alemana el paso a paso para que la puedan aprender bien es súper fácil y deliciosa súper espectacular de deliciosa y económica vamos me ayudan a prepararla porque es súper exquisita empezamos a hacer la masa para esta torta alemana colocando un poco de harina tenemos 350 gramos de harina colocamos 5 gramos de levadura seca mezclamos mezcladito colocamos tres cucharadas de aceite en este caso yo siempre uso aceite de girasol y tenemos 150 mililitros de agua templada a la que le voy a agregar una pizca de sal eso es a gusto para hacer la sal muerita mezclamos un poquito y agregamos yo siempre uso sal parrillera que es la entre fina lo mezcló mal mal y le colocó con cuidado para que no caiga la sal y acá comenzamos a hacer nuestra masita agregándole de a poco la harina siempre de a poco hasta formar la masa colocamos más harina y vamos formando nuestra masa vamos a colocarla en un recipiente siempre de a poco la harina me quedó más o menos un 50 gramos yo pongo siempre harina un poco de más y le voy agregando de a poco hasta formar una masa la colocó dentro de un recipiente hermético lo tapamos para que le ve mejor así en este modo tapamos y lo llevamos a un lugar abrigado hasta que aumente su volumen y para el dulce de harina que lleva a nuestra torta colocamos 150 gramos de azúcar y llevamos al fuego aquí podemos ver que ya se está derritiendo el azúcar vamos moviendo de a poquito sin revolver después le agregamos el agua ya está prácticamente derretida y agregamos 150 mililitros de agua y otro método también hasta cubrir el caramelo tapamos y dejamos hasta que se haga el caramelo líquido mientras esperamos que se derrita bien el azúcar colocamos tres cucharadas de harina común y colocamos 200 mililitros de leche leche natural vamos haciendo una cremita de a poquito hasta disolver muy bien mezclamos bien esto para que no quede grumo tienen que ir haciéndolo de a poquito disuelvan en algo práctico porque después esto lo van a llevar a la cocina para volcárselo al caramelo y seguimos agregándole la leche una vez que está disuelta y mezclamos bien y ya tenemos preparada para cuando esté nuestro caramelo líquido bien disuelta bueno aquí le vamos a colocar que ya está disuelto nuestro caramelo la leche con la leche con harina dejamos la borrita y revolvemos y revolvemos hasta que se haga nuestro caramelo sin dejar de revolver ya se está haciendo nuestro dulce riquísimo y esto ya está cuando hace así ya está lo sacamos en otro recipiente y en este momento que ya lo sacamos de la sartén le colocamos un chorrito de vainilla y mezclamos muy bien bueno vamos a ver cómo está nuestra masa ya bastante elevadita la vamos a colocar en un molde que tiene 23 x 33 directamente la vamos a volcar en el centro del molde y vamos a extenderla aquí tenemos nuestra masa extendida ya yo la dejé reposar una media hora y ahora tenemos nuestro dulce que ya está prácticamente frío lo mezclamos bien y le ponemos sobre nuestra masa bien extendida y ya teniéndola así la hacemos hacia un lado y preparamos los borlitos lo que va por arriba de la torta muy fácil colocamos tres cucharadas de azúcar 3 de harina así como salen y a esto le colocamos aceite hasta hacer una mezclita bien húmeda bien húmeda otro poquito más de aceite ustedes van a ir viendo hasta que se una bien el azúcar con la harina que quede bien húmeda vamos a colocar otro poquito más de azúcar para que le dé un buen arenado eso es a gusto de cada uno y hacemos la mezcla y hacemos la mezcla la cantidad que fuera que fuere o que quieras la cantidad que quieras ponerle pueden preparar más si les gusta más lleno y así nos queda la mezcla ahora la vamos a llevar voy a encender el horno recién para que descanse otro poquito más y la voy a llevar a un horno medio por durante 25 minutos de 20 a 25 esta masa es fina puedes dejarla descansar o llevarla directamente como más te guste ya tenemos nuestra torta horneada vamos a dejar que se enfríe y vemos cómo salió vamos a cortar una porción y miren la torta super espectacular esta torta vamos a cortar una porción a ver cómo salió y miren vamos a sacar la corte en cuadraditos miren qué linda qué rica torta la masa como verán es una masa de pan casero puedes hacerla con una masa que vos ya sepas hacerla y los borlitos del crocante que va para arriba puedes hacerlo con crema, con manteca, aceite y el dulce de harina puedes hacerlo también con almidón de maíz y agua pero no queda muy lindo más lindo queda con leche super espectacular la torta ¿no? puedes hacer para vender esta es muy... hacen muchas personas para vender porque es una torta muy rica y muy fácil de hacer, muy económica ¿qué no estabas haciendo esta tortita cuando yo la estaba haciendo? ¿no? entonces corre a tu cocina y hace una torta igual y me das un me gusta chau chau nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere un beso